Buenas, buenos días a todos. Bueno, sabéis, esta es la charla Un mundo sin fronteras. Tenéis aquí a los seis ponentes. Está María Martín, Pepe Naranjo, Serín Valle, Dolores Jacinto y Noemí Santana. Lo Weyla, que es que estaba mezclado, perdón. Bueno, pues empiezan ellos. Un beso. Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a iniciar esta mesa de debate, Un mundo sin fronteras. Pues tenemos aquí en la mesa María Martín, que es periodista del país. A Pepe Naranjo, periodista experto en migraciones y premio Canarias de Comunicación. Tenemos a Lo Weyla, Lala Mint, que es abogada por los derechos de las personas migrantes. Dolores Jacinto, del Movimiento Regularización Ya. Y Serigne Emballé, compañero de Podemos en la Asamblea de Madrid. Secretario de Antirracismo del Consejo Ciudadano de Podemos. Y yo misma, que soy Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y secretaria de Derechos Sociales del partido Podemos. Bueno, los movimientos migratorios son tan viejos como vieja es la humanidad. Desde hace 60.000 años, la población de África, pues, se tenía que buscar la vida, pues, por el crecimiento de la población, en busca de recursos, de alimentos. Y empezaron a migrar de un lugar para otro. Los seres humanos nos hemos desplazado a lo largo de toda la historia en busca de recursos y de oportunidades. Es muy notorio y, principalmente, la gente destaca los movimientos migratorios, sobre todo en Europa y en nuestro país, en el siglo XX, en búsqueda de oportunidades laborales, huyendo del hambre, de la miseria, de la guerra. Es una historia que todas ya conocemos. Hemos pasado de ser un país, España, un país de personas que migraban, a ser un país de acogida que recibe a personas migrantes. De hecho, en el año 2022, hemos recibido en nuestro país a 39.000 personas. En lo que llevamos, perdón, eso en el año 21, en lo que llevamos de año 22, en estos primeros meses del año, según el Ministerio de Interior, hemos recibido a 10.500 personas que llegan principalmente a la costa levantina, a Baleares, en un 35%, tanto a costa levantina, Baleares, Ceuta y Melilla. Y el grueso de la emigración a día de hoy, en la actualidad, está llegando a Canarias por la vía atlántica, un 65%, que además es la vía más mortífera. Es decir, las personas se juegan literalmente la vida para llegar a nuestro país. Decía ACNUR que calcula que en el último año unas 3.000 personas han perdido la vida queriendo llegar a nuestro país en busca de oportunidades. Lo que supone que aproximadamente una de cada 20 personas que trata de llegar a nuestro país, pues perece en este intento. En las últimas semanas, la verdad que nos ha sorprendido de forma notoria como Europa se ha movilizado para ágilmente resolver el problema de las personas que tenían que huir de Ucrania y buscarle asilo, buscarle refugio, buscarle que estas personas puedan estar de manera regular en nuestro país. Y muchas nos cuestionamos el por qué no se ha hecho esto, por ejemplo, con las personas que huyen de la guerra de Mali, que huyen de Siria, con las mujeres de África que huyen de su país porque bien les han concertado un matrimonio, porque se ejerce abuso con ellas, y que bueno, yo en Canarias sé mucho de esto porque tenemos ahora mismo acogidos y tutelados unas 2.800 niñas y niños y la verdad que nos ha sido súper difícil el buscar corresponsabilidad tanto en nuestro país, con otras comunidades autónomas, que la verdad, en principio hicieron un ejercicio de solidaridad, pero les digo que de 2.800 niñas que tenemos, tan solo han sido recibidas en otras comunidades autónomas unas 200 niñas. Por lo tanto, no es un acto de solidaridad, debería ser un acto de corresponsabilidad. Y no solo miremos a nuestro país, sino miremos también a Europa, como se ha hecho tanto con las menores como con las solicitantes de asilo de Ucrania. Eso sería lo normal. Ante el reto de la inmigración, podemos darle dos respuestas. Una, pues la respuesta que está dando la ultraderecha y no tan ultra, de sembrar un discurso de odio, un discurso racista y antimigratorio, o ver la migración desde el punto de vista y la perspectiva positiva. España tiene un importante reto demográfico por delante. La población española cada vez está más envejecida. De hecho, a día de hoy, en la actualidad, la proporción de mayores de 65 años es 125 con respecto a menores de 16, que tenemos 100. Es decir, por cada 100 menores de 16 años tenemos 125 personas mayores de 65. Esto, para que se hagan una idea y que vean la proporción tan importante de cómo ha envejecido nuestra población, en el año 2010 teníamos aproximadamente 8 millones de personas mayores de 65 años, y se calcula que en el año 2050 vamos a tener 16 millones, el doble de personas mayores de 65 en pocos años. Por lo tanto, hay una oportunidad en esas personas migrantes que llegan a nuestro país, que si las acogemos, las integramos, las incluimos, creo que es la mejor forma de tener futuro en este país. Y para eso, pues tenemos a nuestras ponentes hoy para desarrollar estas ideas, para que nos hablen de sus experiencias profesionales, vitales, y para ser un poco más ágil esta mesa de debate, lo que vamos a hacer es irles lanzando preguntas que ellas puedan contestar. La primera pregunta se la voy a dirigir a Lala, y va pues un poco en la línea del final de mi exposición. Bueno, tú trabajas con personas migrantes, sabes, pues la visión de futuro que tienen ellas, las ganas de ponerse a trabajar por este país que tienen ellas, crees que, como he expuesto yo en la primera intervención, es una oportunidad frente al reto demográfico el que lleguen personas migrantes. ¿Qué buscan ellos, pues, qué oportunidades buscan de futuro cuando llegan a nuestro país? Muchas gracias, bienvenidos a todas y a todos. Mi nombre es Loeila, aunque familiarmente conocida como Lala, que es muchísimo más sencillo. Desde luego, yo soy migrante también, y creo que eso es lo que ha hecho también que yo esté aquí en esta mesa, porque también yo creo que todas y todos estamos en tránsito en esta vida, y que todas somos migrantes, ¿no? Pero yo creo que, y que para mí, obviamente, migrar es un derecho para todas, y como tal, pues, podemos reclamarlo y reivindicarlo. Es verdad que yo vengo del Sáhara, y no ha sido para mí una opción tener que migrar, no ha sido una decisión, sino una imposición por culpa de estas políticas colonizadoras que, al fin y al cabo, y lo hemos visto con este pronunciamiento también ahora, reconociendo esa soberanía a Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental, a decir y empuja que, de cierto modo, tengamos que salir, ¿no? En cuanto a la pregunta que me formulaba Noemí, yo creo que nosotros, la población africana, sobre todo con la que yo también trabajo, que intenta salir por las vías dignas, legales y seguras que hay, que esto es lo que la derecha se jacta a decir, sí, queremos inmigración, pero queremos una inmigración legal que venga en avión, ¿no? Que sea un inmigrante de calidad, ¿no? Como señalan, donde la población llegue y venga a consumir, ¿no? Yo creo que dentro de este debate y de esta pregunta habrá que, a lo mejor, reformularla y decirles, perfecto, yo no conozco a ninguna población migrante con la que trabajo que llega en patera, en condiciones terribles, donde pensaban que iban a morir, que han estado 15 días en mitad del Atlántico, que quisiera o que pensara que tenía una oportunidad de ir en avión y no la aprovechó, habiendo gastado miles de euros a una organización criminal o a una mafia, pudiendo venir en avión con esos miles de euros, ¿no? Y entonces, al final, cuando llegan esas oportunidades o ese sueño que yo creo que tiene y que se construye de poder reunirse con su familia, de poder empezar a trabajar, cuando llegan se encuentran con esas frustraciones y esas frustraciones que, a lo mejor, es la que hay que replantear dentro de esa oportunidad que podríamos ser la población migrante, como también, sobre todo, el freno que hace esta sociedad cuando alguien llega y que Noemí lo planteaba al principio, ¿no? Con lo bonito que se ha hecho y cómo se ha construido, sabiendo que existían formas de poder regularizar a la gente que llega y que ha llegado huyendo de Ucrania, ¿por qué esto no se ha trasladado antes para las miles y miles de personas que están desde la plataforma de regularización ya, no? ¿Quién es su oportunidad? Las personas que vienen a consumir, las personas que vienen en un turismo, que vienen de turistas en un barco, en un crucero, más de miles, pero las que vienen también huyendo de diferentes contextos o empujadas por las situaciones de emergencias climáticas, que también están muy presentes, no tenemos esa oportunidad que nos han empujado por estas políticas aficiantes y colonizadoras, no tenemos esa posibilidad de intentar construir y de ver. Yo creo que la diversidad es buena y creo que hay que plantear que ya esto de la raza blanca caucásica ha desaparecido. Yo creo que hay que tener un planteamiento de que cada vez más vamos a ser más diversas y a quien le incomode en cierto modo que se lo trabaje, ¿no? Como le digo yo. Entonces, esto es lo que hay que intentar. Pepe, tú trabajas en uno de los países de origen, que es Senegal y conoces bien la realidad del país. ¿Qué crees tú que lleva a las personas en un país de origen a querer buscar oportunidades en España o en el resto de Europa? Bueno, buenos días, primero que nada. Y gracias por la invitación de tener la oportunidad de estar aquí también. Sí, yo trabajo y vivo en Senegal, ¿no? Desde hace 11 años y la verdad es que dar respuesta a esa pregunta fue uno de los grandes objetivos, ¿no? Que me llevó a trasladarme al continente africano, a compartir la vida allí, ¿no? Porque al final el trabajo es importante y para mí ha sido un poco la columna vertebral de todo lo que he ido haciendo en estos años, pero no solo es eso, ¿no? También es la oportunidad de vivir lo cotidiano, de compartir y de tratar de entender, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Porque, bueno, todos podemos responder de manera más o menos sencilla a esa pregunta, diciendo, bueno, pues huyen de la pobreza, huyen del hambre, huyen de la guerra. Vale, todo eso es verdad, ¿no? Pero yo creo que es nuestra obligación ir un poco más allá y como tú dices, yo creo que la gran pregunta que hay que hacerse es cuando uno ve un cayuco en medio del mar con 150 personas, mujeres, niños, la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos es por qué está toda esa gente en esas circunstancias, ¿no? Yo creo que es una cuestión de simple humanidad, ¿no? De hacerse esa pregunta, ya no, ni siquiera como periodista, sino como ser humano, ¿no? Y yo creo que la respuesta no es una respuesta que se pueda dar un titular o que sea sencilla. Hay muchas cosas que explican que haya 150 personas en un cayuco en medio del mar, ¿no? La primera está aquí, la primera explicación está en unas políticas, como decía Lala, absolutamente represivas. No hay en este momento prácticamente ninguna posibilidad para que jóvenes de Senegal o de Mali o de Guinea o de Guinea-Bissau o de, no sé, de Camerún, vengan de manera legal y segura y que cojan un avión, se saquen un visado y cojan un avión y vengan a España. Prácticamente no hay ninguna posibilidad. Entonces, hemos bloqueado todas las puertas, ¿no? Entonces, a veces cuando se producen naufragios y yo escucho, ¿no?, muchas veces a los políticos cuando apelan de manera insistente, ¿no?, a echarle las culpas de todo a las mafias, de la inmigración y tal, muchas veces me pregunto que ahí, o me planteo, ¿no?, que ahí falta mucho también mirarnos a nosotros, ¿no? Y decir, bueno, son nuestras políticas las que han creado, han dado la oportunidad a esos grupos de delincuentes o no, porque a veces los viajes en Cayuco no son siempre organizados por mafias, muchas veces son gente que se organizan ellos mismos y cogen el Cayuco y tal. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar a nuestras propias políticas para tratar de entender eso, ¿no? Y luego, efectivamente, en la otra orilla donde yo vivo hay también muchas razones, ¿no? Yo antes te lo comentaba, ¿no? Yo acabo de estar en Chad, que es un país de África Central, haciendo un reportaje sobre las consecuencias terribles de los shocks climáticos que apuntaba Lala, de los conflictos que hay en África, porque se nos olvida, ahora estamos con la guerra de Ucrania para adelante y para atrás, ¿no? Y se nos olvida los tremendos conflictos que hay en África desde hace décadas. Yo voy mucho por el Sahel, Mali, Burkina Faso. Burkina Faso es un país de 16 millones de habitantes y tiene 2 millones de desplazados internos. Imagínense ustedes la enorme desestabilización que supone para un país de 16 millones de habitantes tener a 2 millones de personas que han tenido que huir de sus hogares y que se han quedado dentro del país, porque muchas veces hablamos de las migraciones hacia Europa, pero se nos olvida que el 95% de las migraciones africanas son dentro de la propia África, ¿no? Y que hay países que soportan una gran presión de gente que huye de guerras y de situaciones inenarrables de violencia producidas no solo por grupos armados no estatales, sino por los propios ejércitos, ¿no? Que son también responsables de mucha de la violencia y las policías, y eso los migrantes saben, la violencia que ejercen las policías a los migrantes en el camino, ¿no? Entonces, les decía, acabo de estar en chat, guerra, shock climático, la sequía, el cuerno de África, hay un riesgo real de que muera una persona cada 48 segundos este verano. Y esto no es una frase que se dice aquí, bueno, yo me voy ahora para mi casa, esto es una realidad absoluta, tremenda, que yo acabo de ver en un hospital de Llamena, en un centro de atención a la malnutrición infantil, están al doble de la capacidad, me decía un médico, dice, Pepe, no sabes lo que es tener que decirle a una madre que llega aquí con un niño malnutrido, al borde de la muerte, decirle, no te puedo atender, vete para tu casa, porque ya no hay capacidad, porque los precios de los alimentos se han disparado de una manera tal que las familias que estaban en el borde de caer en esa línea de la pobreza absoluta, ya no pueden, no pueden más, están tan castigados, entonces, claro, todas esas realidades existen, y detrás de los movimientos migratorios están, pero no solo eso, insisto, hay que ir más allá, yo creo que, si a mí me tuvieran que, me apretaran y me dijeran, bueno, vale, no te enrolles, da una respuesta, ¿por qué la gente se suba a los cayucos? Yo creo que sobre todo lo que hay es una enorme falta de posibilidad de cumplir sus expectativas en los jóvenes africanos y africanas, yo lo que percibo, porque eso sí que es generalizado en todos los países, en los que están peor y en los que están mejor, el propio Senegal, donde yo vivo, no es un país que esté muy mal, si lo comparamos con sus vecinos, si lo comparamos con Mali, con Guinea, es un país en el que hay unas ciertas capacidades, una sociedad civil más o menos potente, un cierto desarrollo, pero, ¿qué problema hay? Que los jóvenes tienen unas grandes expectativas, lógicamente, porque son jóvenes, todos lo hemos sido y queremos cumplir nuestros sueños, pero ven que allí, en su país, por muchas razones, que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con el neocolonialismo, que tienen que ver con el sistema económico internacional, no pueden, con una crisis profundísima de la educación, allí, y no pueden cumplir sus sueños, ¿cómo le vas a decir a un chaval de 18, de 19, de 20, de 16, no, quédate aquí y vas a cultivar el cacahuete como tus padres, como tus abuelos, doblando la espalda en una agricultura no mecanizada, quiero decir, ese empuje, esa intención de llegar, eso es imparable, absolutamente imparable, como dice Lala, vamos a ser una sociedad cada vez más mestiza, lo queramos o no, lo que estamos sufriendo con estos bugs y estas ultraderechas y tal, esta resistencia, para mí, no son más que los dolores del parto de una sociedad nueva que están haciendo, afortunadamente, porque ese es al final el mundo que vamos a vivir en los próximos años. Dolores, de regularización ya, hablábamos antes, ¿no?, de cómo se han puesto las pilas Europa para acoger y regularizar a las personas que solicitan asilo o refugio de Ucrania, ¿por qué crees que no es así con el resto con el resto de personas migrantes? Hola, buenos días, primero, yo creo que España es un país hipócrita y sus políticas todavía más, pero hay que ponerlo con mayúsculas, ¿por qué? porque se habla de las personas que vienen de Ucrania y nosotras somos las primeras en agradecer que se hagan estas políticas porque obviamente son personas que sus vidas corren peligro, pero son sus vidas, son también nuestras vidas y no solamente somos de Ucrania, no solamente venimos de África y hay que decirlo claramente, la mayor migración que viene a España no entra por Canarias, no entra por ningún cayuco, entra por Barajas, entra por el Prat, entra por los aeropuertos, muchas veces por aeropuertos internacionales de la Unión Europea y luego su último viaje es España, es decir, no criminalicemos directamente que África nos está invadiendo, que no sé cuánto, no, realmente la migración viene de América, ¿qué es lo que pasa? Nosotras, vuelvo a repetir, agradecemos que se les haya dado toda esta acogida a todas estas personas porque lo que no queremos es rivalizar ni generar esos conflictos entre chicos de ojos azules o los que venimos con la piel marrón o los ojos negros, no queremos hacer eso absolutamente, pero sí que le ponemos la atención en decir nosotros ya estábamos aquí antes y no había políticas en las cuales acogernos, con lo cual necesitamos movilizarnos, hacer que se nos vea porque para una parte sí, para el cuidado de hogar, para el cuidado de los ancianos, para el cuidado de los menores, en nuestras manos se pone la vida de esta sociedad y no se nos reconoce los derechos, pero vamos un paso más allá, se habla de que no pagamos cotizaciones a la seguridad social que se está defraudando Hacienda, pero no es nuestra responsabilidad, España tiene una ley de extranjería que dice que hay que estar tres años en la invisibilidad, eso sí, hay que trabajar y hay que demostrar que esos tres años has trabajado y que no has dependido del gobierno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos al mismo punto, es la pescadilla que se muere de la cola, España tiene leyes que, del trabajo en los cuales regula que pueden haber contratos de tres meses de forma temporal, por horas y demás, pero a nosotras nos exige que tengamos una oferta laboral de un año a 40 horas, ¿quién se puede permitir presentar un contrato de esos? Simplemente las personas que estamos dentro de hogares, de internas, a las cuales se les violan los derechos humanos porque es así, o sea, tú no puedes decidir qué comer, tú no puedes decidir a dónde ir, tú no puedes decidir tu espacio donde vivir y eso lo hacemos nosotras, las migrantes, pero mientras tanto España sí grita por los aires, no hemos recibido, nos parece perfecto, pero entonces también ocúpate de todas esas otras personas que ya viven en tu territorio, que son alrededor de medio millón y que de ese medio millón una tercera parte son menores de edad, ¿dónde quedan los derechos de la infancia también? No, nosotros sí vemos, como servicios sociales muchas veces ponen el ojo en los padres o en las madres que no pueden en un colegio llevar los libros que les piden, ahí sí los vemos, pero no vemos su situación administrativa y no ven que esos niños por esa situación administrativa no pueden acceder a una beca, no, no lo ven, ¿por qué? porque volvemos al mismo punto, la hipocresía es muy grande y vemos simplemente lo que queremos ver nosotras desde el movimiento regularización ya que nace en el 2020 junto con la pandemia desgraciadamente venimos recordándole a este gobierno que aquí estamos y volvemos a recordar España ya no es blanca el 10,7 de la población es de origen extranjero y si a eso le sumamos que ya nos vamos mezclando unos con otros creo que es momento de abrir los ojos y también de tener memoria memoria al momento en que ellos han sido los que han migrado los que han ido a América los que han ido a África con una guerra civil memoria también de que en este territorio no era blanca habían antes entonces hay que recordar hay que tener esa memoria no solamente el franquismo sino también memoria mucho antes el ignorarlo o el no nombrarlo no quiere decir que no haya existido ha estado ahí y ahora está todavía más presente con nosotras por eso nosotras hacemos esa nos basamos en la legislación y esas cosas que nos van diciendo que parece que no se dan cuenta pero tenemos a día de hoy una iniciativa legislativa popular que es en la recogida de 500 mil firmas para que se debata esa regularización hay que decir también que nosotras ya fuimos con una proposición no de ley en la que nos dijeron que no que no era fácil que porque el pacto europeo el pacto europeo no tiene absolutamente nada que ver y se lo hemos recordado entonces ahora por eso pedimos también ese apoyo de la ciudadanía nosotras como migrantes las personas que aún están sin documentación en regla no podemos votar pero ustedes sí entonces claro ¿a quién les van a hacer caso? ¿a nosotras? ¿o a quien tiene poder de voto? por eso nosotras ahora mismo pedimos que sea la sociedad la que más se involucre no solamente por un tema económico sino también por un tema de derechos hacia las otras personas yo no puedo creer que yo voy a estar bien si mi compañero no lo está y simplemente ver en mi individualidad no para mí no es normal en el tema de bueno migramos sí todos migramos creo que nadie quiere salir de su país porque sí salvo porque te quieras ir de viaje y conocer otros espacios y otros territorios pero no sales porque tú te quieras ir sales porque las circunstancias te están obligando y Ucrania hay una guerra en México hay un arcoestado en Bolivia lo mismo entonces las personas salen porque buscan salvar sus vidas aunque no salgan las noticias que ha estallado una guerra muchas gracias muchas gracias Dolores Cerik me decía Dolores que España ya no es blanca y que afortunadamente somos una sociedad más diversa ahora mismo y desgraciadamente pues está habiendo un repunte de la ultraderecha ¿qué ha supuesto esto? ¿ha supuesto mayor acoso o un incremento de la violencia hacia las personas migrantes? ¿lo has notado? Pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí a compartir este momento yo creo que esto está muy claro que esto sí que ha supuesto más violencia hacia las personas migrantes y las personas españoles de origen extranjero un claro ejemplo ha sido pues mi primer día con monasterio en la asamblea de Madrid este discurso tan racista que sacó la erosión monasterio esto demuestra que pues la extrema derecha ya no soporta y no ni aguanta pero yo creo que lo ha dicho Pepe Naranjo lo ha dicho también la compañera que esto dentro de poco van a ver van a ver más porque ya se ve que España no es solo blanca España es una población mestiza y en el terreno político cada día escuchamos vemos estos discursos de la extrema derecha que demuestra que cada vez esta gente pues se está viniendo más arriba para sólo decir que España es para los blancos España es para la gente que lleva una pulsera con la bandera o la mascarilla con la bandera como que son los patriotas que son los españoles como rechazan a la otra parte de la población yo creo que está muy claro esta posición y el discurso de la extrema derecha y como lo que estamos haciendo en regularización ya y todos los espacios que compartimos siempre como concienciar a la gente de que España no es nunca ha sido solo blanca porque yo creo que ha habido un montón de gente que han pasado aquí que no han sido occidentales europeos que si pues miramos un poco el tema de la historia porque desde que el primer ser humano bueno apareció en Egipto y todo el tema de la de la historia la inmigración pues ya podemos decir que España no ha sido solo blanca y toda la tierra ha sido siempre pueblos etnias diferentes que han convivido pero el digo la extrema derecha pues se está como acomodando con un discurso de España solo para los españoles como también como está pasando en muchos otros países y nos está dando miedo a todo el mundo porque yo creo que aunque no le expresemos nos está dando miedo de que si gobierna Vox que va a hacer este país y por eso pues gente como yo ocupando pues un cargo en la política es súper importante para demostrar también que España no es solo blanca y pues siempre que lo decimos lo decimos también para que toda la gente blanca esté también consciente de que el movimiento antiracista del que hablamos todos los días no es un movimiento de que la gente racializada quiere pues más poder que la gente blanca no son personas que siempre han vivido pues bajo el paraguas de la gente blanca y lo que se reclama ahora es que se reconozcan sus derechos y esta igualdad para que se reconozca que todas las personas son seres humanos y iguales de derecho gracias María tú eres periodista y como todas sabemos pues los medios de comunicación generan también opinión en la ciudadanía ¿qué pueden hacer los medios de comunicación para transmitir un mensaje adecuado sobre este reto migratorio que tiene nuestro país? Hola buenos días se oye ¿verdad? bueno yo creo que lo que más nuestra mayor responsabilidad o uno de los objetivos que me propongo trabajando en este área es dar contexto y estar en el terreno si tuviese que elegir dos cuestiones eso ocurre en todas las áreas del periodismo pero en esta en concreto es muy muy compleja y además hablamos de personas entonces no podemos generalizar cada casuística es única hay que estar aprendiendo todo el rato no solo de las personas sino de las leyes que se van imponiendo para dificultar en muchos casos la vida de estas personas y luego sobre todo es que hay un ejercicio poderoso y malintencionado de desinformación ¿no? les voy a contar una anécdota de bueno cómo trabajamos los medios o cómo intentamos combatir esta desinformación y no es fácil es bastante frustrante yo lo he vivido sobre todo con los menores extranjeros no acompañados bueno lo hemos visto todos en cada cita electoral es una oleada de mentiras ocurre también y eso me parece frustrante que es exactamente en cada cita electoral los jefes de los periódicos se empeñan en que tú te dediques a desmentir a la ultraderecha sobre los menores extranjeros cuando a lo mejor los menores extranjeros hace un mes y medio les importaban un pepino entonces una vez sin cita electoral decidí recopilar todas las mentiras que la ultraderecha había estado volcando sobre los menores extranjeros estas mentiras iban pues desde tasas de criminalidad a que todos mentían cuando llegaban y decían que eran menores pero en realidad el 90% eran mayores bueno había varias cosas no me acuerdo estas dos en concreto porque los datos eran bastante claros entonces bueno pues me preocupé en buscar pues tasas de delincuencia es verdad que las estadísticas las carga el diablo y cada uno puede interpretarlas como quieras y así fue entonces bueno pues se veía claramente que por ejemplo desde 2018 que era cuando habíamos tenido la mayor entrada de menores extranjeros en patera hasta la fecha actual que fue el año pasado cuando se realizó esto bueno pues no había habido ni un aumento de criminalidad entre los menores de edad de hecho al contrario había habido un descenso pues yo explicaba eso explicaba que había habido un informe de los Mossos de Escuadra en Barcelona precisamente que además habían tenido una problemática diferente a la de otras ciudades la ciudadanía además estaba nerviosa etcétera y bueno pues habían concluido que solo un 9% de todos los niños que tenían que en esa época no sé si eran 5.000 tenían habían tenido algún problema menor sea con la policía o sea después con la justicia y con el tema de las mentiras que llegaban y todos decían que son menores para beneficiarse del sistema bueno Vox decía eso pues que el 90 al 70% eran todos señoros con barba y que decían que tenían 18 años y luego se veía porque eso se ve en los datos de la fiscalía que es falso tú puedes ver fiscalía por fiscalía en las pruebas de determinación de la edad que también hay que ponerlas en cuestión y esto es parte del contexto que intentamos dar cuando escribimos esas pruebas hay que revisarlas porque no son rigurosas pero si las hacemos caso vemos que no es cierto que la mayoría mintiese ¿no? que al contrario de hecho solo había dos provincias en las que había más gente que había salido mayor habiendo dicho que era menor en el resto de las provincias de España la mayoría de las personas incluso llegando a porcentajes del 90% eran menores de edad como habían dicho bueno todo esto para decir que yo publiqué ese artículo y Vox me lo aplaudió en las redes no sirvió de absolutamente nada lo país les estaba dando la razón porque lo que hicieron fue usar mis datos para decir vale pues no es un 90% el que miente es un 70% tenemos razón entonces no sirve en ese caso no me sirvió y yo no he encontrado la fórmula todavía y creo que es una cosa además que tenemos que pensar todos juntos como ciudadanía no solo desde el periodismo como combatir esas mentiras y esa desinformación es un ejercicio diario y poniendo poniendo en valor también la importancia del contexto la cuestión de Ucrania a mí me ha parecido muy importante en este momento me pareció también importante contextualizar yo no estaba en ese momento en España y me dio un poco de rabia pero la cuestión de los afganos en agosto también fue un episodio que nos debería hacer reflexionar y creo que eso pues desde el país hemos intentado o yo intento contextualizar algunas cosas pues con el caso de los afganos a mí de los ucranianos el artículo que me venía de la cabeza era vale repasemos que hemos hecho con refugiados inmigrantes en los últimos tres años por acotarlo en el sentido de en el gobierno que tenemos y empezamos con el Aquarius hemos tenido la crisis de Canarias en la que la respuesta gubernamental ha sido totalmente cuestionable hemos tenido Ceuta en la que no fuimos capaces ni siquiera de montar una carpa para que los niños no estuviesen en una nave con baños embozados que es que les salían los excrementos en cascada hemos tenido Afganistán que en 24 horas montamos un campamento maravilloso en Torrejón de Ardo hemos tenido varias cosas y luego hemos llegado a Ucrania que es lo que demuestra que si queremos podemos y bueno pues desde la experiencia que tiene uno en el terreno y viendo y conociendo esas personas que han pasado por todas esas etapas o estando en Ceuta es distinto leer lo que pasa a cuando estás en Ceuta y ves que es que huele a mierda y entonces ahí ya no hay fallo o que el niño lo ves manchado y con las camisas hechas girones porque hay peleas en el interior porque hay 300 nenes ahí metidos entonces bueno pues creo importante eso recordar y pensar junto con el lector que además creo que el intercambio funciona muy bien contextualizar donde estamos contextualizar las dificultades que hay ahora mismo legislativas para bueno para acceder a derechos e intentar combatir la desinformación todos juntos también pero me sincero en el sentido de que es frustrante porque no he encontrado la fórmula que funciona Lala antes decíamos que tú eres abogada ¿con qué dificultades se encuentran tus clientes para poder regularizar su situación y qué podemos cambiar en el ámbito legislativo de nuestro país para facilitar estos procesos? Bueno yo creo que las dificultades principales y que esto a lo mejor yo creo que siempre tiene que estar en un debate precisamente por los bulos los miedos los fake y toda esta desinformación una de generar un enemigo único que es la población migrante que además se desmonta sencillamente con datos como planteaba antes María y es que la inmigración irregular que antes lo comentó también Dolores que llega es un 4% de todo el total o sea se pone un foco de que es una invasión porque parece que están invadiendo Canarias y todo el Estado español entrando en avalancha cuando es un 4% en datos ahora lo que llevamos creo que no es 10.000 en total pero a Canarias no sé son 5.000 aproximadamente personas que han entrado de manera irregular y yo lo veo desde in situ por ejemplo voy a llamar Fatima Fatima es residente lleva toda su vida en Canarias tiene una tarjeta de residencia de larga duración tiene a su marido en Marruecos su marido tiene unos 30 y poco igual que ella ella trabaja cotiza tiene una vivienda propia la alquila es residente de larga duración por lo que entra dentro de los supuestos de la normativa de extranjería y quiere que su marido venga su marido vive en Marruecos y llevan intentándolo tres o cuatro años Fatima se cansa ¿por qué? porque va al consulado español en Agadir y el consulado español en Agadir aparte de que las citas las tiene cedidas a una empresa privada que esto no se puede hacer constantemente la desgasta físicamente y económicamente ahora Fatima lleva cuatro años esperando para que su marido pueda entrar de manera regular que se pueda reagrupar con ella para venir en avión con una autorización de residencia pero los consulados de los países a los que quieren viajar les ponen constantemente trabas y les limitan esta posibilidad porque solo entra un 4% del total de la inmigración es irregular porque vienen del continente africano y además lo decía antes Pepe que el 90% más del 90% se mueve dentro del propio continente y vienen de la manera que viene ese 4% porque no se le da ninguna posibilidad de poder venir de una manera digna, legal y segura que es lo que la extrema derecha se jacta en decir sí, sí, sí que vengan pero que vengan de manera regular pues es que quieren venir de manera regular pero es que nuestras políticas les han devastado les han desgastado yo siempre lo digo yo soy refugiada pero yo soy de las privilegiadas que pudo venir en un avión porque para mí aunque mi familia era española porque España se encargó de colonizarnos y de documentarnos como nativos o como nacionales es verdad que nos han puesto constantemente trabas a la propia población saharaui que no somos ni un millón en el mundo que somos 700.000 personas como mucho pues yo esto mismo lo veo con la propia población que viene de Marruecos que es un 50% de total creo un 49% aproximadamente de la inmigración que llega a Canarias que es población que tiene familia que tiene recursos porque también salir y pagarte una embarcación no todo el mundo lo puede hacer porque son miles de euros entonces hay una inversión ahí de la familia para que intenten salir y que no pueden hacerlo ¿por qué? porque están cuatro años peleando contra los consulados para intentar que se les pida un visado para poder salir seguros de responsabilidad de 30.000 euros que tienen que pagar en algunos casos que es imposible citas a las que van una y otra vez y les desgastan ¿y qué tienen que hacer después? recurrir a un abogado recurrir a un abogado o a una abogada con el coste económico que supone entonces al final ¿qué hacen? esto es un dinero y es un tiempo no tengo ninguna posibilidad pues voy a intentarlo igual que lo intentó mi primo, mi hermano y voy a jugarme la vida para llegar que a veces no llegan que a veces no llegan estamos hablando de un 4% de inmigración que lo plantean como una invasión pero no estamos hablando de las vidas que se están quedando en el Atlántico de gente que tiene un relato terrible que no le hemos permitido poder salir en un avión pero es que encima cuando llega después de sobrevivir de estar 11 días perdido en el Atlántico no somos ni capaces de mirarle a los ojos no somos ni capaces se les pone una pulserita como la que yo llevo ahora mismo con el número de pateras y ya no eres tu historia ya no es la tuya es la de otro y es la de tu número de pateras y se les invisibiliza y se les deshumaniza se les criminaliza y se les deja atrapado como ha comentado la compañera este es el problema que tenemos que la ley de extranjería mata y mata cada día en el Atlántico y en el Mediterráneo y hasta que no haya una estructura donde modifiquemos esto porque 40.000 personas de verdad que alguien me diga que 40.000 personas que entran de casi un millón que entran a través de puertos y aeropuertos por los puestos que están habilitados 40.000 personas al año que es un 4% del total de la inmigración es una invasión de verdad que 40.000 personas no pueden venir con un visado de verdad que los 3.000 euros que se gastan en una ruta y dependiendo de la zona que salgan de verdad que esos 3.000 euros que nos dan para un resort en las Maldivas 15 días no pueden empezar y empujar su vida para intentarlo de verdad tan difícil es que les dejen 3 años atrapados trabajando en esa economía sumergida que potencia alguno que potencia porque potencia porque si no esto tendría una solución clara desde origen porque desde origen yo puedo venir con un visado de 90 días desde origen yo podría también tener una autorización para ir a trabajar porque hace falta esa mano de obra pero de verdad que la población migrante sobre todo africana va a tener que venir de la manera que viene para seguir siendo esa explotación del siglo XXI para seguir potenciando este sistema pues entonces habrá que reestructurar este debate y decir perfecto vosotros queréis que las personas vengan de manera regular y que vengan por las vías legales que en este debate tanto la extrema derecha como en este caso también el PSOE lo ha puesto en relieve los ministros de asuntos exteriores y del ministerio interior perfecto que me acompañe a mí con las decenas de personas que entran a Canarias que me acompañe y que le pregunten a cada una de esas personas si quiso entrar de la manera en la que entró si quiso estar bebiéndose su propio pis porque no llegaba a su embarcación si quiso entrar jugándose la vida sin saber con una persona que a veces ni es patrón de embarcación sino otro migrante y toma tú el GPS y llévalo si quiso estar a la deriva viendo como otras personas de la agonía se tiraban de la embarcación para después llegar y que encima tu dolor sea indiferente que tu salud emocional dé exactamente igual ¿por qué? porque entraste de manera irregular y como entraste de manera irregular porque nosotros lo hemos hecho y lo hemos potenciado con nuestras políticas y con nuestra normativa de extranjería que no permite que vengas de otra manera y los consulados limitan estas posibilidades que aquí yo creo que siempre responsabilizamos cuando ya llegan al Ministerio de Interior al Ministerio de Inclusión y Migraciones pero oiga vamos a señalar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaciones ¿por qué Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación? que este debate habría también que iniciarlo no quiere que la población migrante africana pueda venir como viene otro tipo de población migrante ¿no? que nosotros queremos salir pero que no nos vamos a quedar en vuestros países también queremos volver a los nuestros lo que pasa que con estas políticas colonizadoras no nos dejáis volver no nos dejáis volver porque siguen nuestros países siendo saqueados con gobiernos títeres unas élites que siguen potenciadas por todas estas organizaciones que además solo creo que en un país de todo el continente africano y que me corrija Pepe no ha sufrido un golpe de Estado creo que solo en un país entonces aunque nosotros queramos que nuestras economías puedan crecer y querer salir y querer o incluso no salir si salimos salir como sale una persona con un pasaporte rojo porque nadie se da cuenta de lo que supone tener un privilegio de tener un pasaporte europeo cuando te das cuenta de que has tenido un africano yo he pasado de uno argelino a uno español y créanme que las condiciones no tienen nada que ver entonces nadie quiere jugarse la vida nadie quiere hacerlo pero está claro que esta normativa de extranjería hace que estas dificultades empiecen desde el minuto uno en el que no puedan salir en un avión en el que dos mil tres mil euros cuatro mil euros que se da a una organización criminal no se pueda hacer para poder empezar tu vida meter ese dinero en el bolsillito y poder venir con una autorización de residencia desde el minuto dos en el que llegan y ya la normativa de extranjería les atrapa porque si no eres solicitante de protección internacional o no has sido víctima de algún tipo de vulneración o no eres menor desde luego que te quedas en ese limbo jurídico y el limbo jurídico son tres años y con suerte cinco, seis, siete ocho, nueve o toda tu vida jugando en un limbo que este estado y este sistema lo sabe pero aquí en potencia que esta población inmigrante irregular entre de la manera que entre porque al final el tráfico ilícito de personas humanas es un negocio que entre de la manera que entre y que termine sacando las naranjas las fresas y toda la agricultura limpiando y permitirme la expresión limpiando culos en casas ¿quién potencia esto? ¿por qué no hay posibilidad de regularizar y que tengamos derechos? entonces quizás el debate tiene que ser en este sentido precisamente para evitar que yo si quiero ir pueda ir en avión documentado y una vez que llegue pueda tener la correspondiente autorización de residencia para empezar mi vida porque ¿qué quiere un estado? ¿a una persona que esté cotizando pagando y contribuyendo con este sistema teniendo una cobertura sanitaria y también contribuir o quiere una persona que esté en B para poder seguir explotándola desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde y después regresando a una chabola esto es lo que quiere entonces quizás este es un poco el debate que hay que hacer y dentro de esto todas las dificultades ¿no? de salud emocional de salud sanitaria que incluiría la emocional ¿no? pero sobre todo la posibilidad de empezar su vida como todos hemos querido hacerlo ¿no? pero sin todas esas barreras y todas esas dificultades que constantemente atrapan en un limbo en el que no puedes aunque quieras ¿no? y esto es muy fácil de discutírselo a cualquier fascista es muy fácil combatir este discurso de odio y de rechazo ¿por qué? porque la gente tiene datos de desinformación que crean y que generan un marroquí violó a una chica en no sé dónde bueno pues claro hay delincuentes marroquíes es que no lo vamos a negar y hay delincuentes españoles y hay delincuentes de todos lados del mundo entonces generar un rechazo hacia todo un colectivo cuando son millones y millones de personas y cada uno como traslaba María con una realidad y con una casuística reducirlos a un grupo pequeño para generar un rechazo para seguir ellos creciendo es muy fácil de combatir con datos de tasas de criminalidad la delincuencia cuando llegaron a Canarias buscaron el rechazo para que incluso la propia población que estaba empobrecida en un momento de una crisis fuera a los hoteles a buscar a los chicos ¿no? claro los inmigrantes en los hoteles de cinco estrellas claro la población los inmigrantes en los hoteles de cinco estrellas y nosotros aquí precarios y sin nada pues es normal pero en cierto modo yo creo que la gestión del ministerio ha generado que me gusta esa frase no había xenofobia había ministeriofobia ¿no? y que en cierto modo es una gestión nefasta que produjo que muchas personas se sintieron atacadas y con esa desinformación se aprovechó la extrema derecha potenció incluso en Canarias económicamente y eso lo sabemos para ir a las reollas y a determinados pueblos para que la gente pensara que realmente existía eso pero si tú después te sientas con alguien de las reollas de la isleta o de cualquier lugar en Canarias te das cuenta de que su realidad es la misma que la historia de otra población migrante ¿no? y al final todo esto se discute conociendo las historias y conociendo las realidades de las personas ¿no? y yo creo que esta es la mejor forma de interpelar con estos datos y con esta desinformación que intentan hacer de que la propia población parece que quiere llegar de la manera que llega y que quiere estar así en este limbo jurídico ¿no? Pepe hablabas antes de la falta de oportunidades en el país de origen y que hacía que muchos jóvenes pues vinieran a Europa buscando un futuro mejor tú como dices trabajas en el en el país en Senegal ¿qué se puede hacer para quien quiera venir pues que venga con todas las garantías pero quien se quiera quedar también pueda quedarse en su país y tenga oportunidades? Bueno ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno yo creo que esa es un es una es una cuestión clave ¿no? y transversal a a todo ¿no? porque muchas veces también de una manera un poco intuitiva o o digamos rápida decimos no hay que generar desarrollo en los países de origen pero ¿qué es esto del desarrollo? ¿cómo se hace? ¿quién lo genera? hay hay mucha hay que resolver muchas cuestiones ¿no? sobre el tema del desarrollo porque además existen numerosos estudios que nos plantean que el desarrollo al contrario es que el desarrollo probablemente genera más migración en un primer momento ¿no? o por ejemplo ser conscientes de que muchos de los migrantes que llegan a España no vienen de los países menos desarrollados al contrario vienen de países que dentro del contexto africano están más desarrollados entonces a mí me parece que en el digamos que la clave de bóveda de alguna manera de todo este asunto y antes lo cité muy de pasada es el sistema económico internacional ¿no? y yo creo que no podemos perder de vista nunca cuando hablamos de migraciones igual que cuando hablamos de otras cosas ¿no? pero cuando hablamos de migraciones ¿cómo funciona este mundo? y por hacerla breve ¿no? y decirlo de manera muy sencilla muy rápida ¿no? porque esto claro hay sesudos economistas que han estado pensando y debatiendo durante toda su vida ¿no? sobre cómo va esto y tal y libros extraordinarios ¿no? pero por decirlo rápido ¿no? el mundo funciona de la siguiente manera hay unos países ricos y desarrollados en donde hay una industria que transforma etcétera y luego está y luego está el sur global que parece estar condenado a ser exportador de materias primas yo vivo en África y África es un continente riquísimo ¿no? yo he estado en Guinea por ejemplo Guinea Conakry que es un país del que vienen ahora muchos migrantes ¿no? es un escándalo mineral bausita cobre estaño pesca agricultura no solo mineral ¿no? es un país con una enorme riqueza de hecho en las universidades africanas se estudia lo que llaman la paradoja guineana ¿cómo es posible que un país con tal cantidad de riqueza sea un país uno de los países más pobres del mundo ¿no? y eso es lo que nos tenemos que preguntar ¿no? pues bueno ahí ¿qué es lo que está detrás? ¿no? pues interesa conviene a los países del norte global que transforman esas materias primas que los países del sur no sean capaces de hacerlo o sea les condenamos permanentemente a la exportación de recursos que como sabemos no genera un gran valor añadido no generan desarrollo además esos recursos ni siquiera están en manos de los propios países africanos ¿no? sino que están en manos de muchas veces o bien de grandes empresas multinacionales extranjeras que ya sean rusas, chinas americanas francesas etcétera o están en manos de los africanos pero a cambio digamos se le dejan pagan muy pocos impuestos yo siempre pongo el ejemplo de Níger y el uranio ¿no? Níger que es uno de los países más pobres del mundo es el export uno de los grandes exportadores de uranio que como saben es el combustible de las centrales nucleares de hecho el 60% del combustible nuclear que se utiliza en las centrales francesas procede de Níger y sin embargo la empresa pública Areva que es la que explota ese uranio en Níger dejaba a cambio unos impuestos unos royalties del 2% mientras que en Australia donde también sacaba el uranio dejaba un 15% esto ya es una manera de decir que bueno pues que en los países africanos digamos que están robando los recursos porque a cambio les están dejando muy pocos beneficios ¿qué hay que hacer para que eso cambie? bueno pues primero yo creo que hay que tener sociedades civiles fuertes conscientes informadas y capaces de dar la batalla ante su clase política hay que conseguir que y eso es una tarea que no nos corresponde a nosotros ni mucho menos yo llevo 11 años viviendo en Senegal pero válgame Dios de yo decirles a ellos lo que tienen que hacer pero entiendo que deben ser los propios que emerger líderes políticos en Senegal en Mali en Níger en Burkina en todos lados que digan esta es la realidad y tenemos que cambiarla y afortunadamente yo veo brotes de ese cambio que se están produciendo que están denunciando las políticas neocoloniales que se están poniendo de pie frente a posicionamientos caducos del pasado pero hay un larguísimo camino por recorrer para que eso cambie pero creo que eso tocar el sistema económico mundial revertir la realidad del sistema económico y hay otra cuestión para mi clave que es el tema educativo los sistemas educativos en África en general pero sobre todo en África Occidental que es donde yo más me muevo son incapaces de dar una respuesta a la población joven la gente joven incluso los que han tenido la posibilidad de ir al colegio o a la universidad y formarse luego no tienen un encaje en el mercado laboral porque es muy complicado entonces tenemos una potencia demográfica enorme unos sistemas económicos incapaces de dar respuesta a la gente que ya no digo a los que no van a la escuela ni siquiera a los que van a la escuela con lo cual eso es absolutamente insostenible y está para mí mucho en el origen del problema Dolores antes nos contabas que muchas de las personas migrantes que llegan a nuestro país no lo hacen en Cayuco ni en Patera sino que lo hacen en avión mucha inmigración viene de América pues cuéntanos un poco sobre los perfiles de las personas que están esperando ser regularizadas en nuestro país primero recuperando lo de cómo combatir el discurso por favor que alguien me diga cómo vivir de ayudas por lo menos un año de verdad en lo que terminamos la ILP que me digan que de los 12 años que llevo aquí 10 como trabajadora de hogar y 12 trabajando en hostelería nunca he cobrado ninguna ayuda o sea nunca ni el paro o sea que si alguien sabe por favor que me lo diga que un año sabático me viene bien mira contestando a lo de los perfiles que vienen y que están esperando a regularizarse hay que decirlo que las personas que están esperando a regularizarse no son las que están viniendo actualmente hay personas personas que están esperando esa regularización desde hace un montón de años precisamente porque no han conseguido esa oferta laboral de 40 horas por un año y que no se han relajado también los perfiles de estas personas son personas que durante el 2020 al 2022 han tenido una irregularidad sobrevenida esto quiere decir que eran personas regulares pero con un tema de COVID pandemia mundial a todos nos mandaron a casa o sea no se podía salir nadie muchas de ellas trabajaban en sectores como hogar y cuidados de externas a las cuales las despidieron no sé si sepan pero en el trabajo de hogar y cuidados hay un apartado en el que dice que se puede despedir por desistimiento esto quiere decir que no tienes que objetar absolutamente nada ante la seguridad social mientras en otro espacio tú tienes que decir por qué estás despidiendo a ese trabajador o trabajadora en este caso no pues bueno hay personas y hay mujeres sobre todo que en este lapso las mandaron a casa las despidieron no cobraron absolutamente nada ¿por qué? porque ya sabemos que es un trabajo que no tiene prestación por desempleo bueno personas que llevan años o sea yo he hecho el acompañamiento a una amiga que lleva aquí viviendo 17 años 17 17 años y que se ha visto en esta irregularidad sobrevenida ¿por qué? porque le faltaron 16 días de cotización a la seguridad social nos hemos sentado frente a un juzgado en la que en la abogada de oficio que es la que le estaba llevando cero empatía creo que sentimos mayor empatía por parte de la fiscal que muy amablemente nos dio la razón que este trabajo es precario no tiene los derechos correspondientes y que esperemos que España lo haga y que sus socios le presionen por favor porque es súper importante y que además había una pandemia pero su última frase fue que se respete lo que dice la ley que se quede sin esa tarjeta de residencia sin esa renovación y efectivamente dos semanas después llegó la carta notificándole que ella estaba de forma irregular 17 años tirados a la basura ¿por qué? porque hay una ley de extranjería que dice que tú tienes que producirle a este estado no hay otra cosa hay que producir producir sí o sí eso sí no nos metemos ni siquiera tampoco a decir te puedes permitir el hecho de crear una familia de tener hijos no porque como bien lo dice la compañera hay que reagrupar hay que decir que tú tienes los recursos económicos para sostener a tu hijo a ti y en tu caso si tienes a la otra pareja que los dos estén trabajando estamos hablando no solamente de personas que entraron hace años sino personas que ya vivían aquí y que no nos engañemos no nos vamos a ir después de 17 años de 10 de 5 de tal no nos vamos a ir a ningún sitio este ya también es nuestro territorio y por eso continuamos aquí que es lo que pasa que nosotras vemos perfiles muy diversos desde familias personas que han venido solas que ahora ya tienen pareja que además muchas veces no sobre todo trabajadoras de hogar y cuidados los compañeros que están en Huelva recogiendo los temporeros la fruta que nos llevamos a la boca la verdura viene manchada de sangre que es su sangre y encima le señalamos los tenemos viviendo en unas pésimas condiciones porque no tienen un IE una tarjeta de identidad de extranjero un contrato para alquilar una vivienda pero sí buscamos que la fruta y la verdura sea la más barata a costa de qué de las vidas buscamos que nuestros hijos que nuestros padres estén bien cuidados que nuestra casa esté bien limpia a costa de qué de que las mujeres estén por 3 euros la hora eso sí les decimos mira esta manchita hay que estarla bien limpia porque tiene que ser blanco se tiene que quitar no o sea querían manos y llegamos personas por lo tanto también pedimos esos derechos y es que ya no los pedimos los exigimos como tal formamos parte de esta sociedad no desde hace poco desde hace un montón de tiempo y por ende o sea ya no es momento de seguir invisibilizando de seguir creyendo que no estamos o de seguir diciendo que si les llamamos los otros no nos afectan por supuesto que no somos parte de una sociedad y lo que a mí me afecte tarde o temprano al otro le va a afectar sí o sí muchas gracias María tú cuentas historias y les invito a leer a María desde una perspectiva muy humana no sé si nos puedes contar alguna de estas historias que te haya marcado especialmente pues bueno aprovecho el momento móvil para añadir a una cosa a la que estabas diciendo que en Huelva ocurre otra no es una paradoja pero es otra disfunción del sistema que es que incluso las personas que están en situación irregular no pueden vivir en un sitio que no sea un campamento de chabolas porque no les alquilan una casa y porque los ayuntamientos ni siquiera quieren abrir albergues para temporeros para que no sea un efecto llamada de temporeros en sus campos solo como apunte ¿no se oye? ahora sí bueno yo la historia que más me ha marcado hay muchísimas y me parece un privilegio poder estar cerca de ellas pero la que más me ha marcado en los últimos tiempos Noemi la conoce bien se trata de la historia de un niño de 14 años al que yo llamé Prince él es nigeriano y lo cuidó su abuela su madre forma una nueva familia y él se quedó a los cuidados de la señora mayor cuando esta señora se hizo más mayor empezó a tener achaques de salud y se volvió al pueblo con los hijos para que la cuidasen ¿no? entonces este niño con solo bueno de hecho tenía menos cuando se queda solo se queda solo y vive en una playa cerca del puerto de lagos con un amigo y un perro solo vive de pescar lo que puede y de llevarle las maletas a los turistas ¿no? entonces una noche escucha a tres hombres que empiezan a planificar cómo se van a subir a un carguero gigantesco para llegar a Europa no se iban a subir como todos nos imaginamos que se suben los polizones porque como pasa las rutas migratorias pues en en este tipo de de formas de emigrar pues también los empresarios y las aseguradoras empiezan a blindar donde se mete la gente ¿no? ya no van en las bodegas porque las bodegas están seguras ahora van en la pala del timón yo no sabía lo que era el timón de un barco pensaba que era el volantito ¿no? pues el volantito está conectado con una es una pala gigantesca que tiene una base y que esta solo está encima del mar cuando el buque está vacío basta que esté con un poco de carga basta que haya tormenta para que una ola todo lo que haya encima de esa palanca se vaya al mar ¿no? bueno pues este niño escuchó cuál era el nombre del barco donde se iban a esconder conocía el barco se cogió la barquita de pescar y se fue al puerto de lagos a colarse en el timón junto con estos tres hombres que obviamente les parecía una idea pésima que ese niño apareciese allí ¿no? tienen como un rifirrafe en ese momento pero tienen que estar completamente en silencio porque cualquier ruido cualquier cosa puede alertar a los guardias del puerto y se acaba el plan para todos bueno este niño se mete ahí habiéndose comido unas galletas y un poco de verdura y se cree que 24 horas después va a estar en Europa se pasa 15 días metido con estos tres tíos en el timón del barco solo tenían un huequito donde se tenían que turnar para dormir él cuenta la verdad o sea esta historia yo la puedo contar y aquí es donde hago un mínimo agradecimiento mínimo no en realidad grande porque durante la crisis en Canarias los periodistas tuvimos muchos problemas para tener acceso a la información cuando yo supe de la historia de este niño fue la consejería de Canarias quien me permitió hablar con este niño esto puede parecer una cosa fácil pero nunca se hace los periodistas tenemos que estar peleándonos constantemente para acceder a las historias de la gente y creo que vosotros entre otros aciertos habéis sido generosos con facilitar el que conozcamos entonces este niño cuenta en detalle todo su viaje su orina se vuelve verde los hombres le quieren matar porque es que le sobra en ese sitio sobra todo el mundo llega un momento en el que le quieren lanzar al mar y solo no le lanzan al mar porque uno de ellos es amigo de su tío y dice no lo seáis tontos no lo matéis que encima vamos a llegar y nos van a acusar de homicidio no era por no tirar al niño al mar que no tenían ningún escrúpulo y este niño llega en noviembre de 2020 a Canarias y acaba en el servicio de protección entonces yo cuento esta historia porque más allá de que es un cuento de aventuras y terrorífico al mismo tiempo también refleja todas las dificultades y la responsabilidad que tienen las administraciones a la hora de hacerse cargo de los menores extranjeros este niño al que yo llamo Prince puso su vida a disposición de Noemi y su equipo todo lo que las administraciones lo personalizo en ellos porque está en Canarias pero todo lo que hagan las administraciones con estos niños va a marcar definitivamente su vida definitivamente este niño no tenía nada este niño no tiene a quien visitar este niño prácticamente no tiene a quien llamar este niño además tenía aspiraciones no era solo él no emigró solo porque era pobre él decía yo quiero ser alguien de hecho él decía yo que es que quiero ser abogado ¿dónde puñetas voy a ser abogado yo en esta playa? él vino pensando muy grande claro que luego ahí está la cuestión de las expectativas y se dará varios golpes en su vida y de hecho bueno salió en el periódico y bueno hubo ahí una cuestión que había también que tratar con él en el comportamiento porque claro de repente él se creyó alguien muy importante y estaba en un sistema en el que había 2.500 niños sigue habiendo 2.500 niños sigue habiendo muchísimos centros de emergencia yo cuento esto a mí hemos tenido muchísima relación yo les he dado caña cuando les he tenido que dar creo que tienen una visión que en comparación con otras comunidades autónomas pues se agradece porque me consta que quieren y que lo intentan hacer bien pero Canarias sigue teniendo muchísimos problemas con los menores y no nos enteramos y a nadie le importa entonces Prince estuvo un año para ir al colegio un año con 14 años claro no es que el sistema educativo no puede absorber a tantos niños y es lógico nadie pone en duda que de repente no puedes meter 2.000 niños en el sistema educativo pero por qué nadie piensa una alternativa ¿no? por qué sigue habiendo 2.000 niños en Canarias y es que además siguen llegando ¿no? con Prince pasó también una cosa que era no, no puede entrar al sistema educativo porque es que tiene que hacer las pruebas de la edad ya ves que no se hace las pruebas de la edad estábamos hablando ahora de los 2.000 niños que hay en Canarias más de 1.000 siguen pendientes de esa prueba de edad en la que no confiamos pero que es el pasaporte para tener derechos o no aunque tus derechos ya como niños están garantizados pero si no nos hemos certificado de que un niño de este tamaño es menor de edad no hay escuela no hay documentos no hay absolutamente nada ¿no? el tema de los documentos es otra cuestión que ahora y esto es como cuesta ¿no? como cuesta cambiar cualquier cosa hemos estado un año para hacer una modificación mínima en el reglamento de extranjería para que los menores extranjeros no acompañados y los que fueron menores extranjeros no acompañados tengan un poco más un poco más o sea que no son no es te la doy gratis ven ven haz una lista que te reparto autorizaciones de residencia y trabajo pero que tengan un poco más de facilidad para tener el acceso a los documentos ¿no? y bueno y a pesar de eso pues cuántos niños tienen documentación ahora mismo en Canarias ¿no? hay que revisar todo hay que revisar todo ese sistema ¿no? y yo me empeño mucho con las historias de Prínci y la de los niños porque se supone que es con los que tenemos consenso y ni siquiera con el colectivo con el que hay consenso de que son menores son vulnerables están en situación regular ni siquiera cuando todos menos algunos estamos completamente de acuerdos como sociedad de que hay que protegerles ni siquiera sabemos hacerlo bien ni siquiera cuando se quiera hacer bien se puede hacer realmente bien ¿no? entonces bueno pues Prínci ya va al cole está muy contento tiene una novia y bueno todavía hablábamos ya cada vez menos porque se ha vuelto un adolescente insopor iba a decir iba a decir no lo iba a decir y bueno y yo creo que que le espera un buen futuro y me gustaría poder decir lo mismo del resto porque no son solo los 2000 de Canarias sino hay 8000 niños en esa situación ahora mismo en España vale pues no nos va a quedar tiempo para que puedan intervenir también ustedes así que vamos a dejar que cierre Serigna nuestro secretario de antirracismo y vamos a preguntarle pues por su trabajo con la secretaría que se puede hacer desde Podemos para acabar con el racismo muchas gracias antes de responder a la pregunta pues quería hablar un poco sobre todo lo que han desarrollado mis compañeros y compañeras y la verdad ha sido muy enriquecedor sobre todo cuando pues has hablado de Senegal de la situación de Senegal de donde vengo porque es que muchas veces aquí el tema es como mucha gente dice porque vienen porque no se quedan en sus países sin hacerse la pregunta de que mi bienestar pues realmente es que nadie se pregunta su bienestar y el tema es que aquí no hay de todo siempre lo digo aquí no hay de todo hay cosas que siempre lo ves tiene que pensar de donde viene esto y gente como yo nos afectó bastante la política de globalización y del libre comercio que hizo que tuvimos que dejar a nuestra familia que es un proceso muy doloroso muy duro de abandonar a tu familia para lanzarse en esta aventura coger una patera y venir a España que todo lo que teníamos pues con estos acuerdos de pesca pues íbamos quedándonos sin recursos sin nada y al final es la decisión que empuja a mucha gente a coger la patera para venir y porque esto es la Unión Europea que está haciendo una política con muchos países de África por ejemplo el tema de la colonización pues decimos que estos países ya son libres no son países libres Francia es el principal país que gestiona todos los recursos de estos países del sur por ejemplo con Senegal y con muchos países tienen como hay 11 acuerdos que siguen matando los países como el derecho de preferencia sobre cualquier recurso crudo o descubrimiento natural en el país en el país vamos supuestamente ex colonia la prioridad a los intereses y empresas francesas en los contratos públicos y licitaciones públicas derechos a desplegar tropas y a intervenir militarmente en el país para defender sus derechos por ejemplo solo por decir estos tres puntos ya se nota que estos países no son libres y estos países no tienen acceso a sus recursos cuando se descubre un otro país lo gestiona y se lo lleva todo y lo que es la pesca que mucha población por ejemplo de Senegal depende de esto al final que ocurre los barcos europeos se llevan todo la población se quedan sin recursos y luego el tema es que dicen fondos de cooperación les ayudamos al desarrollo es que eso no cabe en ninguna cabeza te llevas todo y me traes migajas para decir que tenéis que crear empleo mientras que destruyes millones de empleos es lo que provoca que mucha gente se arriesgue para venir aquí a España y se queda en el camino y esta misma gente es la gente que está trabajando aquí en el sector de la pesca o en el campo o los propios manteros como he sido yo como fui mantero no tenemos oportunidad no tenemos ninguna vía para salir de esta situación por lo que hemos comentado la ley de extranjería por empezar a contestar a esta pregunta es hablar de racismo la ley de extranjería es la primera cosa que es la más racista porque entrar aquí en España hay que subrayarlo es una falta administrativa no es un delito y mucha gente pues hasta que me escriben por las redes sociales tú que viniste aquí como esos comentarios de la gente de la extrema derecha como he hecho una cosa legal digo ilegal al entrar en España y no es una falta administrativa que es para la persona nativa pues muchas veces se traduce en una multa económica y para el extranjero es una pérdida de libertad que hasta dos meses puedes estar en un CIE que es ya donde se empieza a discriminar a las personas y luego denunciamos siempre lo que es el racismo institucional ¿qué es este racismo? hasta dentro de los trámites para que la gente obtenga los papeles hay este racismo hemos visto el caso de Macarena Olona con su empadronamiento mira hay gente extranjera que han solicitado los papeles yo tengo pruebas que lo han solicitado y la delegación del gobierno ha valorado que donde está empadronada esta persona y el contrato de trabajo que tiene son más de 300 kilómetros entonces eso no es viable por lo que le deniegan los papeles y Olona puede estar empadronada en Granada sin nunca pisar este sitio y trabajar en Madrid y ahora se puede presentar en Andalucía pues digo mira hay un problema porque si la ley no es igual para todo el mundo ahí hay discriminación y hay racismo pues el aumento del racismo que es lo que le provoca pues la extrema derecha campa a sus anchas porque tiene un discurso es súper racista y no se esconden en ningún sitio en todas partes es un discurso que que sueltan y no les pasa nada y ahora que mucha gente ha consumido este discurso y esto se traduce en actos violentos en la calle hemos visto el asesinato del compañero Younes en Murcia y también de la compañera Lili en esta misma región que es algo súper peligroso que está amenazando nuestra sociedad y hemos visto cómo está creciendo este racismo porque si Vox llega a entrar en un gobierno en Castilla y León ya vemos cómo está avanzando este discurso y cómo lo podemos parar desde Unidas Podemos lo tenemos muy claro lo tenemos claro desde nuestras políticas es que todas las personas son iguales y derechos a todo el mundo por iguales las personas extranjeras pues están participando activamente en nuestra vida como lo que acabo de decir hace un rato no es llevar una bandera en una pulsera o la mascarilla o donde sea eso no significa ser patriota o ser español las personas migrantes son también españoles de plenos derechos porque están construyendo y contribuyendo a que este país se levante si no nos consideramos que haya una huelga mañana de personas migrantes este país va a parar y nuestra política es que todo el mundo esté incluido que todo el mundo tenga los mismos derechos y que nuestra vida sea una vida de convivencia y pacífica y por eso organizamos estos espacios para concienciar y para llamar que pues nos unamos que no haya ninguna diferencia entre pues lo que siempre dice nuestra ministra de igualdad que la igualdad de las personas los hombres y las mujeres la igualdad entre las personas migrantes y las personas nativas así tendremos una vida mucho mejor así que muchísimas gracias por estar en este espacio y por también poder concienciar a otra gente para que sepan que nuestra vida puede ser mucho mejor si no hacemos caso a la política del capitalismo sería mucho mejor gracias bueno pues vamos a dar por finalizada esta mesa muchísimas gracias a todas las ponentes y a todas las que nos han escuchado claro aplausos gracias